¡Vamos bien! Como la lengua en los comentarios Tu corazón a mí odiar ¿Qué comentas más? Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Soma de las dos Solo quiero estar contigo en madrugada Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Soma de las dos Quiero estar contigo en madrugada Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes oficiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Feni sienta baila Se va con su actitud Y pide que la busque Su principito azul Me caigo en el Bugatti Que hice en el Macerati Me estoy brillando mucho Para escribir iluminati Comentan los bogatis Que los nuevos y anglati Nos ponen una corte Y canta mejor toque papagatti Te montas en el carro Y mandamos el mundo Y quiero palcarar Baja los cristales Y suenan como cosas valgas El party que no venga Con la música más que llega Dejamos hasta la gotega Vamos sin surrenos Con el tanque lleno En medio de cerebro En la base con el buggero Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Si tú me dejas, yo te amaré Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora es Son más de las doce Quiero estar contigo en madruga Y ahora es Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora es Son más de las doce Quiero estar contigo en madruga D.Y. Prestige Omega es fuerte Es tu ejercito pa' No se cae más suerte Tumbando la casa Lo que es la NASA Tumbando la casa Lo que es la NASA Tumbando la casa Tumbando la casa Pa' la estrella de madruga ¡Bravo! ¡Esa! ¡Bravo! ¡Bravo!